Su concierto han entonado las chapanas glamorosas al que ha sido coronado de nombres y de rosas un grado de corazones, de sonrisas y cantales de corteja entre oraciones, de la tumba a los saltar con vosotros te aclaman, salzando y pastor presiones y mujeres, son ritmos y amor No alcanzando el final Letters que he escrito No significan enviar La belleza que siempre he perdido con estos ojos antes Just what the truth is I can't say anymore Cause I love you Yes I love you Gazing at people Some hand in hand Just what I'm going through They can't understand Some try to tell me Thoughts they cannot defend Just what I'm going through Just what you want to be You will be in the end And I love you And I love you Yes I love you Oh I love you Oh I love you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!